Hemos llegado ni más ni menos a uno de los puertos más importantes de todo México El bendito puerto de Veracruz, ay no más, donde han sucedido muchísimas cosas muy interesantes Pero sobre todo donde se come de una manera increíble Garnachero, preparados porque donde inicia México ha llegado al puerto de Veracruz Y para empezar el día nada mejor que echarse uno de los mejores desayunos jarochos, los bolubanes Buenos días, oiga que son los bolubanes, perdón El bolubán es pasta de hojaldre rellena de comida, es decir nosotros aquí hacemos de diferentes ¿Cuál es el más tradicional? El de jamón con queso, a ver, ¿esto de quién es? Oiga, ¿ese es el chico o el grande? Ese es el grande, y el chico no está tan 12 Oiga, ¿y hace cuántos años se hacen bolubanes aquí en Veracruz? La verdad, si no me acuerdo, pero de muchos años Nosotros aquí tenemos como 32 años 32 años ¿Y es para desayunar? Si, sí, dicen que es el desayuno jarochos, un bolubán y una coca Mira, ella es mi clienta, de años Y se ve muy jovencita Me da por favor, uno de jamón, uno de piña Oiga, ¿sí es con una coca? ¿En serio? ¿O cuál es la otra? Sí ¿Sí? Y oiga, ¿y normalmente son todos chicos o todos son los grandes de tradicional? A ver, enséñale al chico, mira este es un bolubán chico Sí, es un sateado Sí ¿En el otro lado? Sí Ah, ya ¿Y se le ponen las salsas? Si gusta, sí, el bolubán hay unos que ya traen picante, traen chipotle agregado Pero ahí hay mayonesa con chipotle, clavanero, valentina y capsul Vean nada más el tamaño del grande Sí ¿Y son así? Es una caneta ¿Se lo corto? Sí Ah Mira nada más que rico se vean los bolubanes, una delicia jarocha Yo quiero de jamón con queso y uno de jamón con piña ¿Cuánto vale? Este cuesta 20 pesos porque es el chico ¿Y el grande cuánto vale? 30 Gracias a Dios ¿De cualquier otro? ¿Qué me recomendaría? De chicos, mira el de pastor y el de choriqueso están buenos Yo no llego con queso casi, el de choriqueso está rico Ahorita me pasan uno de atún chico Vean nada más el famosísimo bolubán, el mejor desayuno jarocho es lo que la gente dice Vean, es pasta hojaldre que en el centro está toda la magia Vean nada más, ay que rico se ve El chorizo está bien bueno Este debe de ser como para llevar, o sea para ir comiendo algo así con su refresquito alado Porque yo me podría acabar unos 3, 4, están bien buenos Que chulados los bolubanes, vean Música Oiga, este es un desayuno jarocho Ah si, claro 100% jarocho 100% ¿Y por qué se volvieron tan famosos o como los ocupa? Supuestamente es un pan francés Ajá Cuando estaban los franceses aquí pues supuestamente ellos lo hicieron y pegaron aquí Tradicionales de añizo De añizo, muy bueno Entonces esto es lo que lo mantenía en la universidad No, desde la prepa ¿Esto y qué más? Es una coca Chaguayana Este es el desayuno de estudiantes Este es el desayuno de estudiantes Y hasta el trabajo me dijeron que yo Hasta el trabajo, si, si Y mira yo ahorita Este es el choricazo Este es el choricazo Este es Chaguayana Para nada más probar Si, o sea andas el antojo de, ya se volvió tradición Además otra cosa, como estos bolubanes que hace el señor no hay otros Son los mejores del rumbo o de la ciudad De la ciudad no hay otros Vean este es el de jamón, piña y queso Vean nada más, están bien llenos Un besito ¿Sabes qué? te voy a decir una cosa La piña se siente riquísima, bien natural Que buen desayuno ¿Dónde se encuentra ubicado? Independencia con calle Arista El puerto de Veracruz Chicos 20 y Grandes 30 Son los más caros de Veracruz De 9 de la mañana a terminar A las 1, a las 2, 2 y media dependiendo De lunes a sábado Termino en 2 a Gonzales para servirte Iván es miembro del canal, muchas gracias Iván Sí, hola Tú desde niño ya probaste los bolubanes con tus señores padres Sí Que trajeron desde niño Sí, yo siempre he comido bolubanes saliendo de la escuela ¿Es muy de estudiante? De estudiante sí, definitivamente Es básico desayuno Oiga, dice la gente que hay veces que llegan tarde a su trabajo por echarse un bolubán Y no les importa Es muy cierto Un bolubancito, pollo, jaiba No importa la penalización Siempre Olegos, vamos a los de Arista Es eso con un refresquito de cola Oye, pues muchas gracias Iván Y a todo dar encontrarlos aquí A papás también Que estén aquí por Veracruz Y qué mejor comiendo un bolubán Claro, gracias Oigan, y también para desayunar Nos dijeron que aquí junto al Notiver Se encuentran unos tacos de tibil Que son muy, muy conocidos Y que es casi, casi el desayuno también jarocho Así que tenemos cuerpo, tenemos espacio Hay que seguir engordando ¿Por qué? Que ya se hambre Vámonos Oigan, vimos esta publicación Y dice que pasar por esta esquina en Veracruz Y no comer tacos de pibil es pecado Es justo ahí Tacos David Y ese también va a ser parte de nuestro desayuno Aquí en el puerto de Veracruz Algún desayuno tranquilo Un desayuno fit Es lo que podrías decir ¿Tú qué opinas, Yaro? La verdad es que lo más fit que pudimos encontrar Porque de eso a taco árabe Vamos a desayunar Oiga, hace cuántos años están estos tacos aquí? Estos existen desde 1975 Ya cumpliríamos 46 Oiga, ¿y cómo empezó? En un triciclo En unas calles más alejadas del centro histórico Una pequeña vitrinita y así El que lo diseñó de tal manera ya falleció Es nuestro primo David Por él lleva este renombre Oiga, ¿y son tacos de cochinita o de tibil? No, son tacos de cochinita Que es un cerdo más tierno Pero cocinado en la receta tradicional yucateca Que es esta cochinita pibil Ok Pero aquí le dimos un pequeño giro Bueno, mis primos Ellos le aumentaron el caldito Porque en Mérida esto es seco ¿Para qué? Porque en Veracruzano No sé la contradicción Pero hay calor y tomamos caliente Café caliente Sopa caliente Caldo de marisco caliente Y la cochinita bien caliente Oiga, pero entonces no es un pip No es en hoyo enterrado No Esto se cocina con el secreto de nuestra familia En una cocina ya más moderna Ok Y con todo el cumplimiento de la norma De la jurisdicción sanitaria veracruzana Échame tres tacos por favor Vean aquí es diferente Porque están ahogados los tacos O sea no solamente es jugosa la carne Sino también están prácticamente ahogados los tacos de cochinita Se le nombra cochinita ahorita en la actualidad Y sobre todo para el respeto a la gente de Mérida Porque el pip es el horno que está enterrado en la tierra Pero cuando se hace en horno Pues normalmente le dicen Conchinita Vean este platito Que sabrosura se ve Digno de una foto Que ustedes pueden ver en Instagram de la ruta de la garnacha Ahí nos vemos Vamos a probarla a ver que tal están esos tacos ahogados Oye esa muchachita si es 100% recientes aquí en el puerto no? Miren me gusta el concepto de que están ahogados Le da mucha jugosidad Pero Gente de Mérida Ustedes saben que tienen la mejor cochinita del mundo Y por respeto a ustedes No están mal los tacos Pero Mérida siempre será el rey de la cochinita Uno de los barrios más populares y más tradicionales de Veracruz es La Huaca Y ese fue el lugar indicado para echarnos unas buenas picaditas Es comida eh No, no, no crean que es otra cosa Comida, comida picaditas Pero de comida Cárdenceros pues ahora nos venimos aquí a el barrio de La Huaca Un lugar muy pintoresco de todo Veracruz Vean aquí tenemos una estatua del flaco de oro de Agustín Lara Y esto es porque Agustín estaba muy enamorado de Veracruz Inclusive por allá al fondo a ver si se puede ver Toña La Negra Fue una famosa cantante de aquí del barrio de La Huaca Y de aquí la sacó y la hizo famosa Entonces el amor que tenía Agustín Lara por Veracruz Él nacido en Tracotralpan El amor al puerto era una cosa maravillosa Vean nomás que bonito se ve este andador ¿Qué? Vamos a comer unas buenas picaditas ¿Por qué Yaro? Pues porque ya se hambre Porque ya se hambre ¿Y calor? El calor y calor Entonces ya se hambre Vamos a comer picaditas Vente de una vez Además esto está increíble Porque quieren venir aquí a comer rico a gusto Y tomarse unas fotos para el Instagram La gente le gusta Estos son los sets perfectos para el Instagram Exactamente Mira como me veré aquí Aquí nomás A ver Ahí está ¿Eh? ¿Qué tal foto? De hecho dicen que Alejandro Sanz acaba de venir aquí a hacer un videoclip ¿No harías un videoclip aquí? Pero si seguro O sea Seguramente cualquier persona que esté viendo este video le dan ganas de venir a Veracruz a hacer un videoclip aquí bailando a gusto Estaba grandota Toña la Negra eso sí eh Ya nomás Gran cantante de aquí ¿De dónde? Del barrio de La Huaca La Huaca de aquí ¿Tiene picadas por aquí señora? Sí Ay ¿Cuál de las dos tiene picadas? Cualquiera de las dos Una y una ¿Para qué nos peleamos ya? A ver Váyame preparando una señora y ahorita regresamos con usted El sazón de Raquel ¿Qué tiene Raquel? A ver si tiene esto usted Yo quiero una picadita nada más por favor ¿Qué va a ser? Tengo remol de tomate de rancheras ¿Cuál es la más rica que la que tú me vas a recomendar? Tengo habanera Si le gusta lo picoso habanera Habanera Ya está ¿Preparada o sencilla? Preparada tengo de queso de hebra, de huevo, de pollo, de picadillo, chorizo ¿Cómo es lo más tradicional? ¿De qué podrás hacer? ¿La de picadillo? Ya ¿Tú eres Raquel? No, soy su sobrina Ah Perfecto, Raquel Junior Raquelita 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 Oye, ¿es cierto que Bill Gibson hizo una película aquí? Ajá Donde antes se da el penal Vean nomás Esta es una picadita Así es su preparación Como me lo comentaron es le van pellizcando Que también en muchos lados se le llama las pellizcadas Estas se pasan como en mantequita Ahí esta se sofríe Le agregan la salsita, el guisado, quesito, cebolla y listo Esta es una picadita aquí en Veracruz En este, que no les conté, barrio de la Huaca Que fue un barrio hecho por esclavos africanos Que llegaron con los españoles Y lo interesante de todo esto Era hecho por barcos que naufragaban Entonces ellos agarraban las maderas Y se las traían hacia el puerto Bueno, en este lado Estábamos a las afueras de la ciudad amurallada del puerto Que es lo que ahora conocemos como el centro de Veracruz Y con eso armaban las casas Eso es bastante interesante Y de mucha historia Como llegaron muchos esclavos aquí por parte de los españoles En Veracruz muchachos Hay muchas poblaciones, muchas colonias Pues de raza más oscura De raza más morena De raza negra Y pues hasta inclusive muchos se han sentido un poco Como desplazados por la comunidad mexicana Porque pues tienen la piel muy oscura Que no deberíamos de estar Ya somos en 2021 Todos somos iguales Todos somos mexicanos Y todos debemos de estar orgullosos de lo que somos Y que mejor con una picadita Está bien buena La agarre como si fuera un taco Pero el chicharrón que tiene Chulada Y si no Vean como va a poner la cara Migue Cuando la pruebe Y mientras Yo voy a probar Yo voy usando la otra Así La de Raquel Que esta de Raquel Es de habanero Y ya me dijo así Yo te la ¿Verdad que está bien buena? Ay chicharrón Vean por este lado Esta es ahora una picadita de Raquel Esta es de picadillo Pero tiene salsa habanera Y me dijo yo te recomiendo Que te vayas por un refresco Porque si no Vas a sufrir a la entrada y a la salida Y si no Vean ahí se está riendo como Raquelita Vean a tomarle una como se está riendo de mi Cualquiera de las dos Están bien ricas ¿Usted es Raquel? Yo soy la señora Raquel ¿Hace cuántos años está haciendo picadita señora Raquel? Pues Profesionalmente tengo 5 años Porque Yo radicaba en México Porque andaba yo en la farándula Fui bailarina de Damaso Pérez Prado ¡Órale! Sonora Veracruz Soy conductora de eventos artísticos y políticos Fui cantante Bailarina Nada más que no hay trabajo aquí en Veracruz Y pues como mi madre me enseñó a guisar Pues de eso vivo actualmente Ya saben cómo está lo de la pandemia y todo eso Oye ¿Y Doña La Negra era muy famosa de aquí verdad? Sí, ella era de aquí de Veracruz Pero Ella era una señora Yo no soy de este barrio Mi esposo es el que es de este barrio Pero según cuentan Que ella la lavaba ajeno Y la escuchó cantar El Flaco de Oro Y se la llevó y la hizo famosa Tiene una voz muy especial Oiga, ¿de qué horas de cuáles venden aquí? ¿Y qué dedicas de centajitos? Yo exactamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde Yo trabajo todos los días Mira las doy a 10 pesos Las preparadas a 20 Pero bien hechas No sé cómo les supieron Pero todo lo preparo yo Las salsas, todo, aguas, todo Por eso le puse la sazón de Raquel Porque así como tuve sazón para cantar y bailar He tenido que saber guisar ¡Ajá! Como la avestruz Es tradición cada diciembre Que se ha ido perdiendo un poco De que sacan un muñeco, lo visten Con una ropa vieja y todo Y ya los días últimos se quema Quiere decir que estás quemando el año Por ejemplo ahorita El año viejo Ajá, y la rama Van los niños de casa en casa Cantando villancicos Y ya la gente, uno le da su dinerito Lo que tú quieras 5, 10, 15, 20 Según tu medio económico que tienes ¿Y aquí en La Huaca se festeja ese? En todo Veracruz Pero como que se ha perdido un poco Yo creo que por esa enfermedad Este año casi nadie salió Si me dan de dar Que la noche es corta Y tenemos que andar Y ya te le das su aguinaldo Y ya se van en una latita Esa es una tradición Como en otros lados hay otras, ¿no? En otras entidades de la República Mexicana Porque todos tenemos nuestro tesorito, ¿no? Oigan cualquiera, ¿eh? Con Mati o con Raquel Grandes picadas Increíble sabor Picositas a gusto Bien, que bueno estar aquí en La Huaca ¿Cuál me debo de probar? ¿Cuál me debo de probar? ¿Cuál de los dos? ¿Pero qué sabor? Para sus mechas La nieve de Cacahuate Es la que dicen que es La mera perrona aquí Oigan, ¿y las glorias son para desayunar? Como postre o... Hay mucha gente que ahorita con los calores Prefieren comerse una gloria Que comerse una comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!